y bueno ya después de haber pasado por todo ese proceso de dificultad tanto como en tu vida personal como en lo musical en que está trabajando ahora mismo que uw music sigue vigente si mira yo en el 2010 yo había registrado que uw record con todos que estábamos asociados creo que en el 2010 por ahí algo por ahí sí no me acuerdo bien el año pero es cerca de por ahí ya hemos registrado q w record como una compañía ya leje legítima legítima e después de ahí pasaron cosas que todos decidió nunca supo el porqué pero él decidió hacer su proyecto solo emprendió un camino solo sí ok nosotros 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 todos yo puedes yo yo lo puedo decir por mí pero yo sé que todos los muchachos se sintieron mal con esa decisión de el porqué porque porque nosotros en una familia y al el tomar esa decisión eso fue una una de las razones que q w se desapartó más porque él era una motiva una una motivación bien grande para nosotros porque él cuando salió de la cárcel él era el primero que agarró y llamaba fulano vamos a hacer todo el otro o si tenía un tengo una idea de un tema yo quiero fulano aquí la fila vamos a poner siniestro aquí vamos a poner a hablar que aquí no así como en esto y él yo hacía los temas y él básicamente lo organiza era un coordinador más bien el grupo y teníamos una disciplina hoy hoy es que disciplina él no puso que no la trajo de la cárcel como él hacía puso él salió roca salió bien fuerte no puso una disciplina de que hoy yo hacía el instrumental y te lo entregaba a ti para que en dos semanas tú escribiera y te supiera el tema o el verso tuyo lo que te tocará baja si tú llegaba el estudio y no te la sabía por cada fallo que tú tenías que hacer el verso de 16 barras o 8 barras o 12 barras lo que te tocará en one tape de una sola vez una sola toma de una sola toma si no la sabe si no la sabía porque te damos te dábamos los primeros tres intentos eran tres o cinco tres te damos tres intentos y qué pasaría si esos tres intentos fallaba ahí es donde voy esos tres intentos si en tres intentos tú fallaba después de esos tres intentos cada vez que tú fallaba eran cinco push show que tú tenías que hacer ver las cinco por cada intento que tú fallado y había personas hay de que hay blake porque tiene que eso era lo que más puño hacía ahí vamos así hubiera un gente que hacían hasta 200 puños pero eso le enseñó 200 puños bloco pero yo llego a 50 y hay que sacarme el aire yo estoy sin aire con 50 pero no pusimos roca todo esto cortadito y todo eso definido eso lo que él trajo desde la cárcel nos ayudó a nosotros en lo físico y en lo mental también en lo mental y en la disciplina del trabajo porque después de ahí ninguno queríamos sepullo todos no sabíamos la canción y las algunos algunos así después lo más que llegábamos a hacer éramos como 20 después y ya estábamos tan acostumbrados que cogimos una rutina de hacer un set de push o después de después de la sesión hacíamos un set de push o de 500 push o habíamos cuatro habíamos cuatro en el estudio hacíamos 20 20 el siniestro 20 yo 20 todos 20 de que después venía otra vez siniestro 20 de shows 20 de que y así sucesivamente hasta que hacíamos en total 500 cada uno cogíamos esa rutina y eso nos ayudó muchísimo y así fue pasando la cosa que llega después de ahí que esto se separó decidí yo voy fui donde el abogado que puedo hacer con con pw record yo quedé con el abogado me dijo o no mira lo que se puede hacer lo siguiente esto es que te haga una transacción de un dólar de 100 a mí tú a perdón tú a él una transacción de un dólar 100 o lo que ustedes queden o lo que sea d de que él te pase la parte a ti y tú se la paga ok si como como su parte a su acción si esa acción es porque los dos éramos propietarios y verbalmente esto si yo quedamos bien que no había que hacer ninguna transacción que él y vamos a firmar y ya y yo me va a quedar con qw record completamente eso llegó un punto de que como él ya estaba en proceso de hacer selene music el hizo selene music salini music eso él quería que yo le diera de que yo no le iba a dar ningún dinero pero que él me iba de que de que yo le diera lo máster lo máster de la canción o de la música de él sí yo estoy diciendo cosas que nadie lo sabe que yo no hablo eso con nadie claro y en que o sea le cediste lo máster no hoy porque el abogado me dijo no eso es tuyo tú estás dando algo que es tuyo que eso no es de la compañía eso es tuyo como productor yo entendí y las letras son de él yo nunca puedo hacer nada con su letra yo puedo tirar los temas si yo quiero aunque pero él puede recibir puede recibir su regalía con su regalía exacto el que registro su letra y yo registro mi instrumental él no me puede decir nada porque realmente lo trabajamos en conjunto lo trabajamos en equipo lo trabajamos dentro de un acuerdo entonces al yo no ceder de darle los máster no entramos en ningún acuerdo la compañía quedó en el aire yo doble red yo soy yo voy donde el abogado mira nosotros no quedamos ningún acuerdo qué tú crees que yo pueda hacer con esto porque realmente yo soy el creador del qw el quisqueya warriors yo lo creé yo hablé con tanque con tanque de guerra y creamos el nombre los dos me dice no 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 permita que eso se queda así eso entonces yo fui de la abogada y dije que yo puedo hacer con esto porque yo soy el nombre el dueño del nombre él realmente estaba ayudando con la inversión me dice bueno lo que se puede hacer lo siguiente cambia el nombre pero yo puedo usar el qw por lo menos no sé si tú puedo usar qw entertainment qw music qw ok me voy con qw music eso y si me procede soy vaina por razones personales Hace tiempo no lo pude hacer, no lo pude registrar, pero ya yo le estaba dando la promoción de QW Records, ahora es QW Music. Los slogans, los logos, los cambié, todo eso y cosas. Y fui corriendo la voz, los artistas en los temas ya fueron tirando QW Music, QW Music, QW Music. Se selló como QW Music. Pero ya recientemente, a pocos años atrás, fue donde yo pude patentizar la marca. Que realmente legal, legal, legalmente somos QW Music. Y bajo este nuevo término de QW Music, ¿quiénes fueron los artistas? O ¿quiénes son los artistas, más bien, que están participando bajo tu marca? Bueno, mira. Ya luego de la salida de Toast y todo eso, ya el nuevo QW Music. Todavía como QW Records, todavía estábamos el grupo que te mencioné anterior, pero no estábamos con tanta persistencia como estábamos. Después, ahí vuelve y cae Jack Frost, preso, el marciano. Cae mi hermano, el siniestro, preso. También. Sí, Jack Frost yo creo que hizo como dos, entre dos, cuatro años o algo así. El siniestro también hizo más o menos como dos años. Los dos, desde la cárcel, hacían skip y eso, hacían intermedio entre los temas y cosas. Sí, sí, un interludio. Un interludio, exacto, esa es la palabra. Hice un proyecto con Pupo y Leiva, que nunca lo tiramos. Estaba trabajando más con Pupo y Leiva, estaba trabajando con El Bruto, con Cíclope, estaba trabajando, que eran de los que me quedaban. Decay decidió coger su área porque Decay, como te mencioné anteriormente, era muy terco y eso. Ha madurado muchísimo él. Y Decay se dejaba influenciar mucho de los amigos, de los panas. Y se estaba creyendo más que los demás en el grupo. Decay como que no tuvo siempre ese control en la forma de hablar. Él no supo tener como ese control en la forma de hablar, de que hacía sentir inferior a las otras personas, se sentía más superior él. No, pues eso no es saludable. Nosotros tratábamos de hablar con él y se lo explicábamos y eso. Entonces, a través del tiempo, él le entendió, porque él habló conmigo y me lo dijo. Él entendió que eran los amigos y los primos. Sí. Porque, obviamente, los amigos tuyos te van a decir que tú eres mejor que todo el mundo. Siempre te van a decir eso. Los amigos tuyos no te van a decir, oh no, que fulano es mejor que tú. Si son amigos tuyos o si son lambones tuyos, entre comillas lo voy a poner así. Si son lambones tuyos, no te van a decir algo que no te vaya a gustar. Siempre van a hacerte sentir bien. Yo... Eso alimentaba el ego. Yo tengo eso desde hace mucho tiempo, que yo lo aprendí por medio de mí mismo, de mí y de todo el que yo trabajaba. Ok. De que yo no puedo llevarme de todo lo que me digan. ¿Sabes por qué? Porque el que quiere estar bien contigo, nunca te va a decir algo que no te gusta. Siempre te va a decir algo de que... Para complacer, más bien. Exacto. Es más bien por complacencia que por otra cosa. Es que los amigos de uno actúan. Sí, mira, yo lo aprendí con eso a través del tiempo de parte mía y de parte de otros artistas. Te voy a decir una cosa. Yo como productor, aprendo más de los otros artistas que por mí. Porque yo, siendo artista, tengo la facilidad de que lo bueno del otro artista yo lo absorbo como productor. Y lo malo lo desecha. Y lo malo lo desecha y lo utilizo para mí como artista. Como por ejemplo, mira, eso de D-K. Yo sé que hay mucha gente a mi alrededor que solamente por estar frío conmigo me dicen yo soy de lo tuyo. Tú eres mío, tú eres mi hermano. Pero yo nunca lo he visto posteando una canción mía. Yo hago post, yo lo mando por Whatsapp, yo lo mando por Messenger. Yo trato de distribuir mi música de la manera más accesible para mí. Pero yo no veo que nadie de los que dicen que son mío, 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 la tiran. Yo puedo decir que de 100, 3. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy como Pablo Escobar. Te preguntará por qué es Rafa Gán como Pablo Escobar. ¿Por qué realmente? Yo no tengo el bolsillo aquí, pero tengo un bolsillo aquí. Y no lo hago como él que lo hacía con un librito. Pero tengo un teléfono que apunto en la lista. Quién es quién. Y yo tengo un tema que dice... Yo tengo un tema que dice... Si tú no pelaste papa conmigo, tú no vas a comer puré. Si tú no estás ahora conmigo, cogiendo lucha, pelando la papa, cuando el puré esté, cuando yo me meta... No te presentes. Tú no te vas a sentar en mi mesa a comer. Y a veces yo le pido hasta perdón a Dios por pensar de esa manera. Pero él sabe que de corazón no lo hago por maldad, por malicia, sino por resentimiento. Y a veces yo le pido a Dios también que ese resentimiento lo saque de mí. Porque yo no quiero ser como alguno de esos artistas que se han metido, están en la palestra y se han olvidado de su gente. Que porque me hayan bregado con mal, yo le pague con mal.